A ver si conseguimos bajar todos juntos al garaje Creo que me he decidido ¿Tú te crees que es normal 3 horas? ¡Buenos días! ¡A la carrera que nos vamos! ¡Corre! ¡Que nos vamos, nos vamos! ¡A ver quién gana! ¡Vamos! ¡Quién gana! ¿Quién gana? ¡Rápido! ¡Gano yo, gano yo! ¡Me voy a poner la chaqueta! ¡Va a ganar Oscar! ¡Me has ganado otra vez! ¡Pero! ¡Jolines! ¡Vamos con mucha prisa! Hay que inventarse cosas para ir rápido, rápido, rápido Porque siempre vamos a la carrera ¡Oye! ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? ¿Qué has hecho con el casco, Tronky? ¿Qué te has quitado el casco? ¡Ay! ¡Venga! ¿Nos vamos? ¡A ver si conseguimos bajar todos juntos al garaje! ¿Eso te lo vas a llevar? ¡Eso es una luz! ¡Eso no nos lo podemos llevar! ¡Vamos todos en el ascensor! ¡Vamos todos en el ascensor! ¡Vamos todos en el ascensor! ¡Qué guapo! ¡Hola! ¡Qué ojito! ¡Ay! ¡Cómo tienes el ojito! ¡Hola tú! ¡Hola tú! ¡Vamos! 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 ya estoy esperando en el tercer sitio tercer sitio y yo creo que va a ser el último que voy a tirar porque esta noche he tenido un come come de cabeza pero come come porque digo porque uno es tan barato y otro es tan caro no sé si me compensa el barato si me compensa el caro es que el caro es mucho mucho dinero pero el barato me parece como poco porque siempre he oído muchísimo más para estas operaciones en fin a ver que me dicen aquí y miraré a ver porque que rollo me he pillado el dedo sacando el carro me he hecho un daño, me he cogido la molliguita esta me la he pelado entera ya estamos esperando el último sitio yo creo que va a ser el último sitio pero no sé porque ayer me quedé un poco así se me quedó un poquitín la cosa de uno más caro otro más barato ya hemos salido eeeh buf tengo la cabeza como un bombo al final ya no sé ni que pensar ni que mirar ni nada que rollo el precio es muy similar al que os digo que me dieron al principio en la primera en el primer hospital lo cual me hace pensar que el otro es demasiado barato y este opera en un hospital que estuve viendo para Oscar para dar a luz entonces bueno los dos cirujanos casi que me voy a quedar con los dos cirujanos caros por decir caro pero que están en el precio más o menos de lo que cuesta la operación que me tengo que hacer entonces claro esto me hace pensar que la otra clínica es demasiado barata así que no sé y y ahora estamos bueno me ha dicho unas fechas que es un poquitín antes que cuando me dijo el otro cirujano entonces estoy decidida a hacérmelo pero ahora tengo que mirar cabalas de fechas de como cuadrarlo y de todo y los dos cirujanos me gustó la verdad no sé miraré a ver no sé qué hacer ya os contaré por cuál me he decidido pero vamos casi que la otra clínica descartada y no por precio sino porque me parece un poco raro bueno pues en el trayecto de la clínica a casa y pasando por la farmacia a comprar la leche del gordi creo que me he decidido creo que me he decidido por la última clínica es que ayer no me quedé bien con ninguna de las dos no me y además es que yo soy super o sea no soy nada indecisa yo soy muy a tiro hecho y es que no ninguna de las dos no me quedé convencida con ninguna de las dos y mira que no es por precio porque en realidad esta cuesta más o menos lo mismo que la primera que el primer hospital que visité ayer pero yo creo que me he decidido ya y creo que esta tarde voy a hacer el pago de la reserva al menos ¿no? pues para ya tenerlo así un poquitín más más cerrado ¿qué? ¿qué? ¡ay! 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 es más bueno es que se ha portado mira que ayer me lo llevé a los dos lados hoy me lo he llevado a esta clínica hemos pasado por la farmacia que se ha montado en el coche se ha dormido luego se ha despertado es que es más bueno voy a cerrar la puerta de casa que ni siquiera he cerrado la puerta de casa ahora toca el momento de empezar a hacer mis cábalas porque la fecha que de las que me ha dicho que me cuadra es el 7 de mayo ¿no? el 5 de mayo tengo una boda así que está todo planeado bueno el caso es que tengo que empezar a hacer mis cábalas porque mi padre está prejubilado pero justo en mayo le toca trabajar que son de estos que tienen son jubilados parciales que tienen que trabajar 50 y tantos días al año y justo en mayo le toca trabajar así que mal porque en mayo va a estar trabajando pero si lo pospongo en junio tengo dos bodas y el cumpleaños del gordi y justo el 2 de julio nos vamos de crucero así que si me lo dejo para junio fatal de fecha si lo dejo para final de mayo también mal porque la última semana de mayo nos vamos de vacaciones que eso me importa un poco menos porque bueno si hay que sacrificar las vacaciones para estar para recuperarme no me importa mucho entonces es el 7 de mayo y me ha dicho o sea bueno yo creo que lo voy a reservar esta tarde me ha dicho que es una semana mala muy mala muy mala de no poder abrir un paquete de jamón de york pero que a los 15 días más o menos ya puedo conducir entonces bueno a los 15 días recupero un poquitín la autonomía de poder ir con Héctor al fisio y a los hospitales y tal entonces estoy empezando mis cábalas ya os he dicho que yo soy muy que yo soy muy decidida no es que me ha pasado con todo con los hospitales con cuando me dijeron hay que operar a Héctor enseguida me decidí cuando me dijeron que había que operar de mastitis me dijeron bueno pero es que es una operación digo pues es que es lo que hay es que no voy a darle más vueltas hay que es lo que hay me acuerdo que una de las cosas que también decían que generaba mucha indecisión era el vestido de novia y el segundo vestido de novia que me probé fue mi vestido de novia o sea que o sea que soy muy decidida y creo que me he decidido por el 7 de mayo bueno me parto con las preguntas que estéis dejando para el preguntas y respuestas es que sois lo más es que os digo oye chicas que queréis haber tal y hoy todas a escribir es que de verdad que es que os daba tres besos a cada una sois la leche y además guay porque hay muchas preguntas que se repiten con lo cual claro vamos a tener que limitar un poquitín las preguntas porque hay un montón de preguntas lógicamente pero como hay muchas que se repiten pues fenomenal porque así contestamos a mucha gente a la vez lo que no es es como vamos a hacer el preguntas y respuestas nos gustaría hacerlo este fin de semana para que lo tengáis la semana que viene pero no sé cómo lo vamos a hacer porque si está Oscar de por medio no hay quien haga las preguntas y respuestas así que no sé qué va a salir de ahí pero bueno es el primero oye pues si sale mal no pasa nada porque contestar vamos a contestar a las preguntas eso sí y ya haremos uno más adelante si os apetece pero bueno vamos a ver qué tal sale este hola Loki que tienes ahí que has cogido ahí una toallita ¿qué? hola ¿qué? hala para arriba y para abajo mira, mira, mira cómo se desplaza que se ha salido de la cámara que luego me digan que no te mueves ¿eh? pues mañana tienes que moverte mira para arriba va, saltitos para coger mira para coger mi pie oye eso no es manera de reptar ¿eh? oye ¿nos vamos a por Oscar? ¿eh? ¿nos vamos a por Oscar? no comas eso que es una guarrería ¿nos vamos a por Oscar? ¡sí! ¿no puedes decirle cosas todo el rato? tiene bocadilla venga se está comiendo una albóndiga entera Oscar hoy sin comer otra vez a la cama venía el tío y hoy no se ha despertado no se ha despertado tarde no o sea hoy no se ha despertado pronto se ha despertado a las 8 por ahí ¿a qué hora se ha costado? se ha costado a las 10 y media hola ah es verdad que tú estuviste de cena pendón cena nos dejo aquí solos ante el peligro ya hemos comido como veis con mis compañeros del trabajo te tocaba cena del trabajo claro no llego muy tarde ¿eh? tengo que decir no llego muy tarde 6 de la mañana tempranito no, no ¿qué opinas de mi operación? pues nada yo te apoyo realmente es un tema que bueno la reconstrucción claro la reconstrucción y sí bueno yo creo que es necesario después de la mastitis y se ha quedado se ha quedado un poco chof se ha quedado un poquito el pecho vale entonces la verdad es que me ha dicho me ha dicho este último doctor que sí que había que o sea estéticamente estaba mal el pecho entonces que sí que necesitaba reconstrucción bueno que si ya estaba animada pues ya que me digan que necesito reconstrucción ya me anima mucho más ¿sabes? así que decisión tomada ¿qué día es? el 7 de mayo pues nada ahí estaré yo ayudándote si tengo los dos días ahora hay que hacer logística a ver a ver qué hacemos con los enanos esa semana por lo menos dos semanas claro es que encima tienes final tienes luego si quieres empezar a trabajar que no te queda no, es que hay que hacerlo ahora es que si no luego ahora que tengo que puedo estar en casa luego tienes las vacaciones y luego viene el verano a ver si así nos pillamos a los dos así luego búsqueda de trabajo luego en septiembre tengo que empezar a buscar trabajo no me voy a operar en septiembre voy a otra tenemos aquí al tenor ¿pero qué dices? ¿comes o cantas? ¿comes o cantas? ¿cómo eso cantas? te estoy diciendo lo que es limpieza no hay mucha aquí yo no veo mucha limpieza por aquí no, pero tampoco veo trozos de brócoli ni de ni de albóndiga no, esto es como como un agujero negro mira el albóndiga mira, mira la machaca uy, que rica la va machacando poquito a poco ¿y esto dónde está? ¿esto le está durmiendo, cariño? está durmiendo está durmiendo ¿cómo has dormido tú? a ver muy bien ¿y este niño que se ha acostado sin comer ¿quién es? no ha comido nada no ha comido nada a ver ¿eh? no te rías que te estoy hablando que te estoy hablando a ti ¿eh? ¿te has comido en el colar? a ver, cuéntame ¿qué has comido en el colar? he comido pan con chichi y que chichi era ¿era pavito? sí ¿era pollito? sí no vamos a comer un poquito ahora ¿o qué? sí ¿sí? sí tres horas de siesta que se ha echado tres horas tronqui estás estás de verdad estás hecho un zombi ¿eh? tres horas ¿tú te crees que es normal tres horas de siesta? ¿tú te crees que es normal tres horas? ¿eh? hola gordí te estás poniendo morado ¿eh? te has comido ya casi todo el plátano y ahora estás dale que te pego a la a la fresa que me recuerda que os tengo que hacer la segunda parte del vídeo del baby let winning porque está comiendo ya casi de todo lo gestiona súper bien ¿qué pasa cariño? no lo encuentras no lo encuentras ah ¿pero qué quieres? los imanes de la los de la los de la pizarra cariño ¿los de la pizarra o qué que no encuentras? no lo encuentras ese es el color los colores los colores de la pizarra espera pero los buscamos bueno chicas nos vamos a despedir aquí nos vamos a despedir aquí muchas gracias por ver el vídeo hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo que vergüenza ay que cortilla que cortilla que cortilla ¿qué les decimos? ¿cómo les decimos adiós? Oscar ¿cómo les decimos adiós? adiós adiós ¿les mandamos un besito? y hay que decirles oye que tenemos que contaros un montón de cosas suscribiros ¿qué? kiki vivo suscribiros ¿cómo dices? suscribiros y ahora que veo el ojito no me han llamado del hospital a ver si me dan la cita pronto pues eso que os tengo que contar os tengo que contar un montón de cositas suscribiros suscribiros y darle a la campanita y nos vemos mañana chau 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 Gracias por ver el video.